Ok, ahora vamos con el video de español y para esto vamos a trabajar, si bien con una noticia que está llegando, a lo mejor ya ustedes habrán escuchado, para ver si ustedes ya pueden poner en práctica esta parte de los criterios para saber si una noticia es verídica y qué es lo que dice entre líneas, en ocasiones una noticia, vamos a darle continuidad a lo que es la vacuna del COVID-19, hay muchas personas que por lo que han escuchado en las redes sociales, tienen temor acerca de esta vacuna, lo mismo sucedía con el caso del desconocimiento del COVID-19, hay muchas personas que fallecieron por el hecho de no estar enteradas, o por el hecho de que no creían en que la pandemia era una realidad, la información en ocasiones que se muestra en redes sociales o en cualquier noticiero, siempre hay que tenerla en tela de juicio, ya vimos en este caso que existen los diferentes criterios o diferentes niveles de lectura, una lectura no nada más se puede llegar a dar en una noticia escrita, también se puede llegar a dar una lectura a una noticia escuchada, va, acuérdense que hay el nivel literal, el inferencial y el crítico, entonces vamos a tratar de ocupar lo que es el inferencial y el crítico, el literal obviamente solamente es lo que dice la noticia, la nota en ocasiones, el inferencial y el crítico tienen que tener un poquito de más abstracción por parte de ustedes, va, pero para ello primero vamos a observar otro video, nuestra sesión se llama reflexionar sobre los mecanismos para dar relevancia a una noticia, para ello vamos a observar el primer video que se llama palabras y frases que funcionan como adjetivos, después vamos a responder las siguientes preguntas, ¿quién fue Truman Capote? ¿quién fue Margaret Fuller? ¿qué es un adjetivo? y escribe tres ejemplos, eso si se acuerdan ya lo vimos hasta en inglés, va, siguiente, ¿qué es una frase adjetiva? esto si viene en su video, ¿y para qué sirven los adjetivos? entonces no es un tema tan desconocido, ya lo habíamos checado, pero vamos a ver cuál es el video que tienen que observar ustedes, aquí está, palabras y frases que funcionan como adjetivos, bienvenido a los periodistas de Estados Unidos, directora de la revista El Diario, en tu reportaje podemos ver... son esos videos, bueno, en este caso vamos con la siguiente actividad que ya va directo a lo que yo les decía de la noticia, ¿va? vamos a observar el video que se llama noticia vacuna COVID-19 y después vamos a escribir el adjetivo que dan a estas vacunas al inicio de la cápsula, un adjetivo puede llegar a modificar el impacto que nos causa, ¿va? primero, ¿para quiénes están dirigidas las vacunas? y número dos, ¿cuándo arrancó la campaña de vacunación? vamos a ver cuál es ese video que tenemos que observar, para que ustedes también estén atentos es este video y hablando precisamente de este tema, hoy arribó a México el segundo paquete de vacunas contra el COVID-19 una nueva esperanza de terminar con la pandemia un segundo cargamento de vacunas anti-COVID durante todo este año de acuerdo con la Cancillería Mexicana ¿sabe? ahí está es el video que tenemos que observar y de ahí responder estas dos preguntas ahora, antes de pasar a esto me faltó otro video, ahorita lo voy a descargar pero lo tenemos que observar y el siguiente video es la eficacia de la vacuna COVID-19 hay muchas vacunas en este caso alrededor del mundo y por diferentes en este caso de los laboratorios que se elaboran pero en este caso vamos a tratar de ver cuál es la eficacia de una en particular que es la vacuna Sputnik V que es la vacuna rusa en este caso esta vacuna se va a adquirir ya en este caso aquí en México gracias al gobierno federal pero hay que reconocer que a pesar de las diferentes vacunas que pueden llegar a haber en el mercado esta es una de las mejores que a lo mejor otros países la habían descartado pero que ya puede llegar a estar en nuestros ¿cómo decirlo? hogares para ello vamos entonces a ver cuál es este video que hay que observar ¿va? ayer se este acuerda con el población y decirles que conforme trabaja el Issste que está aquí Luis Antonio Ramírez trabaja el INSS trabajan las 32 secretarías de salud ahí está este video ahorita se los pongo en su memoria porque estaba acá listo y de este video vamos a tener que responder lo siguiente primero vas a dar una opinión de lo que has escuchado de la vacuna ¿por qué crees que sea una buena opción para regresar a la normalidad? luego ¿conoces a alguien de edad vulnerable que en este caso tendría que tener la vacuna? y la siguiente ¿apoyarías a la campaña de vacunación? estas son las preguntas que tú tienes que responder tienes que ser crítico para responderlas y pues hasta acá quedaría nuestro video de español ¿vale? ¿apoyarías? ¿apoyarías?